Vamos a ir a Exteriores, donde está Vico Cayoja. Muy buenos días, Vico. Adelante, por favor. Gracias, Cecilia. Amigos, clientes de Precuencia Urbana, acaba de concluir hace instantes la conferencia de prensa que brindó el director del SED, Marcelo Ríos, con relación a lo que es precisamente las conclusiones del viaje que han realizado las distintas delegaciones de los distintos niveles de gobierno a la sede de gobierno, valga la redundancia, para tratar un tema muy puntual. El avance del COVID en todo el país. Marcelo Ríos ha señalado que se han conseguido importantes novedades con relación a este tema. Por ejemplo, se va a empezar a equipar algunos centros de salud, especialmente las que están ubicadas en algunos lugares periféricos de nuestra capital. Se va a empezar a contratar también personal con recursos del Tesoro General de la Nación. Y lo que es más importante, el tema de la atención que se va a mejorar precisamente a los enfermos con COVID, precisamente con los lugares de aislamiento que se van a implementar en nuestra capital para que se pueda frenar en algo este contagio masivo que se está dando de manera escalonada y de manera bastante progresiva, que es bastante preocupante. Con relación a las medidas, posibles medidas que se va a tomar o que va a determinar la comuna cruceña, como ya lo ha hecho conocer esta mañana, ha señalado que indudablemente que hay sectores que todavía insisten con una cuarentena rígida, Cecilio. Por ejemplo, está el Colegio Médico, también hay algunas organizaciones también que ya se han sumado a este pedido de una cuarentena rígida, tomando en cuenta el avance de la enfermedad en los casos de contagio, en los casos positivos, no solamente entre la población, sino que ahora está afectando también a la parte médica, a los médicos que atienden precisamente los casos COVID en Santa Cruz. Ha señalado y ha lamentado que evidentemente que en estos últimos días se ha visto que hay bastantes médicos que se han visto contagiados con el coronavirus, razón por la cual de alguna manera también esto está afectando a la parte de lo que sería el personal médico que atiende en los distintos hospitales de nuestra capital. Son temas muy importantes que se van a analizar en la jornada de hoy, ya lo sabemos, se va a hacer conocer la alcaldía, el gobierno municipal, otro de los niveles de gobierno, va a hacer conocer las medidas que se van a tomar como medida de precaución o como medida preventiva para de alguna manera evitar más contagios del coronavirus. Hay que recalcar y recomendar, como en la entrevista que hicimos ayer con la alcaldesa, está descartada una cuarentena rígida. Desde ya podemos adelantar eso, después de la entrevista que tuvimos ayer con la alcaldesa interina Angélica Sosa, estaría descartada alguna situación de cuarentena rígida en nuestra capital, pero que sin embargo, podría de repente tal vez haber otro tipo de medidas que estén destinadas a evitar que se vaya propagando con mayor intensidad el coronavirus. Bueno, Vico, muchísimas gracias. Sabemos que es todavía polémico este tema de la cuarentena rígida. El CEDES ratifica el pedido de que de una vez se declare cuarentena rígida, mientras tanto el gobierno municipal dice que no es así, que no se puede, porque va a afectar mucho a la economía. Lo mismo el gobierno. Pero bueno, todavía está por verse cómo evoluciona la pandemia. Gracias, Vico, por el informe. Gracias a usted, Cecilio.